Ah, otra vez. El Final Fantasy XV, lo ha retrasado. Confirmao, vamos. ¿Hasta cuándo? De noviembre. Hasta el 29 de noviembre. Eh, si salía en septiembre o cosas así, ¿no? Sí, salía el 30 de septiembre, ahora son dos meses de retraso. ¿Motivo? El de siempre, queremos hacer un juego guay. No queremos poner un parche de día uno, que seguramente lo pongan. Sí. ¿Es verdad? No, 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 que lo sé, es que si lo pondrán. Que por qué es tradición. No, pues la gente defendiendo. Que no, que no vamos a poner esto. Ahora todos somos soldados. No, 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 para ti. ¡Azacad el enemigo! ¡Oh! ¡Azacad el enemigo! Coño, cuando ven que me había salido antes. Es para llegar arriba. ¿Alguien más ha tenido un vellabó? Esta ciudad mola. Todos son libres de vivir. Eh... Me gusta la película que estoy viendo. Bueno. ¿Qué película? A mí es al tanto. A ver. El ataque comenzará en 30 segundos. Estoy aquí. Mira la pantalla. Hay un logro con Lucio que es matar a... Matar a tres así. Así. Para sacarse el pixel. Eso es imposible. Sin saltar. Vamos sin caerte. Eso es imposible. En Nepal se puede. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Comienzo un ataque. Capturad el objetivo A. Te he visto al enemigo. Hay una wisdom o un algo. Detrás del árbol. Me encanta. Yo utilizando arriba como escudo humano. Tres. Tres. Monta la torreta. Mierda. Ah, joder. Que te mato. Yo estoy muerto. Si, pero. Diva en bici. La misión aún no ha terminado. Si, es... Es raro, ¿verdad? Es que Diva en bici. Si. Si, es la imagen del grafiti. El grafiti ese. Si. Hostia. Un bastión. Ala. Para que van a hacer. Vale. Venga, entrad ahora. Que están todos fijándose en mi. Y me hemos cargado el bastión. Vale, me queda. Yo. Yo. Renuncia a tu cuerpo. Lucio, ¿qué estás haciendo? Renuncies a tu dolor. Yo, el capre. Yo, de hecho, conquistar. Acompañadme. Voy a intentar. ¿No ha sido un entrad? Pues yo he entrado. Apurarse. De hecho, tengo la habilidad al 90%. Tengo. Yo estoy esperando. Volveremos a verlo. Yo estoy, eh. Es que bajamos todos. Te. Dovemos prendotores. Para chi, ha isto. No hay. No hay nada de mira. Ahana. Ya t estaba choque. Mientras tengo la torre con el dólar. Así que se entra, ¿no? Con Genji. Si. Aquí la cosa es no quedar sentado. Tienen dos. En los de hielo tienen una. Torreta enemiga neutralizada. Esto sí es que va a ser frío. No, lo que pasa es que el ultio se convierte con la acción. Ah, joder. Ha echado el especial y el saido por mí. Que cabrón. Es que se puede durar. Mira, Widowmaker subió en un puto árbol. La veis pico, ¿no? Si. Ya está suicidado. Que coño hace la acción. Que coño hace la acción. Que están tirando toda esta ahí al fondo. Que parece que no me roba. Venga la ultima. Venga por... Puto negro. Vale, paja. Punido. Voy a ponerle un Kartρα. Lo The olduğum make. Alá pariento. ¡Vale! Te echo pa atraso el tiro lo sudo. Eh. Bueno, no viene ahora muy mal caso. Joder, a Widowmaker saqué los árboles, te lo juro. Tiene algo. ¿Qué pasa? ala, baja del árbol coño ¿qué pasa? ¿que se estuba a ellos? se estuba a los árboles y hay huevos a mirar a verla, como es rojo eeeh, va ¿quién la ha tirado? toma, porra explicio totalmente ay, no, que pesado se han deducido la reflexión al Gainty, ¿no? ¿la qué? la volte hay un... el de arriba me ha matado la puta con el puto árbol ¿a qué joder? se la han cargado luego ya voy, ya voy, ya voy es más que ha llegado esta contienda no ha terminado que malo soy con el Gainty, coño a ver a ver vaya por la espalda pues hay un bastión, ¿eh? hay un bastión y hay un... el bastión hasta la derecha esta vez no fallaré ya, la cosa es que no era el bastión no, no, se la ha cargado la trista torreta enemiga de la vista torreta enemiga de la vista eh, sí que hay pasión ahí o... una no, no, no tengo la pica hasta 88 perfecto torreta enemiga destruida la cadenica me está tocando los huevos ahí también con el puerco no hay nadie eh... 3% 1% si os venís vale, espérate un momento espera, espera, espera ¿qué tiene? en el Q2, la ulti ah espera, aguanta se acompáñame perfecto torreta enemiga destruida vale dormí cuando quieras otro tanbe le coño esta esa me pego una opción de alguna cosa el bastión de todo el medio ahora mismo Sí, está muerto que está. No sé de qué cogerme para darse un... Ya se han coge... Al bastión se deberían de bajarlo o algo. Porque es normal la de antes y la de ahora. Joder. Habrá fueido... Y lo maikero, lo que sea ahora. Corretas, Tito, consenado. Atenta, 25, 97, 98, 99... ¡Lo abierto! No sé de qué me cojo. Es que la fara puede dar mucho por su lugar. la fara, es que la fara contra el vación es una mierda protegeré a los inocentes de hecho Josh cuando me está dando por culo una fara creo como un vación que vaya en ataque Josh me acabo de poner una francotiradora a ver que ya no, lleva bien rato ya eh a ver si doy veo una torreta me acabo el vacío, vamos a empezar yo estoy tirando por culo la winomaker tiro a la winomaker venga, 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 mover, mover veo una torreta tiro tu mierda joder por detrás, por detrás 2 metros lo bueno es que ahora salimos todos a la vez a mí, eso no quedan 60 segundos no nada, eso no lo conseguimos ni de coña no joder como coñenme eh agrupaos 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 conmigo reunidos esta es la última si quedan 30 segundos a mí me queda un chiste con punto para poder matar el escudo joder 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 han perdido una torreta joder al siguiente try no el enemigo destruido venga, 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 venga venga, venga, venga intenta poneros en disputa en disputa si, si no tienes un detrás pero porque no os acercáis porque no se podía Bueno, nosotros casi hemos logrado la carga y ellos no han podido ni coger la carga, así que... No, 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 no.